Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Diario Español destaca Granada como una de las 10 ciudades coloniales más bonitas de América. El hechizo de Granada se encuentra en sus calles empedradas, sus casas de colores y sus iglesias coloniales, describe el país. Fiscalía de Nicaragua aún no tiene información oficial sobre los papeles de Panamá. No conocemos mucho del caso, únicamente sabemos lo que en los medios de comunicación y de lo que se ha denunciado públicamente, comentó Ana Julia Guido, fiscal general. En internacionales, renuncia el primer ministro islandés vinculado a los papeles de Panamá. Sigmundur David Gundlachson deja el cargo después de que ayer más de 10.000 personas se manifestaran en el centro de Reykjavik. En deportes, técnico del Atlético de Madrid se ve en el Inter de Milán. El argentino Diego Simeone dijo que en un futuro le gustaría dirigir al Inter, donde jugó entre 1997 y 1999. Y en fama, Rob Kardashian y Blac Chyna están comprometidos. La empresaria publicó una foto de su deslumbrante anillo de compromiso en sus redes sociales con el mensaje Sí. Para ampliar estas y otras informaciones, visita al nuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.